Bueno, bienvenidos a otro nuevo video ¿Saben qué peces y más? Tengo un arrozito La rata no lo vimos acá ¿Cómo está? Hoy dije, hay agua al río Crescido y se fue de la grasa Pasen y dicen, tengo que ver Lo bueno que hay agua El agua podemos correr a todas las partes que se estrechan Ahí está, ya está, ya está, ya está, ya está El río Crescido y bueno, ponemos que el agua corre Crescido, así que Pero esto vamos a poder pasarlo todo No tenemos problemas que las plantas se sufren Así que bueno, bienvenidos a la noche Yo me pongo el ramo para adelante para pasar este ramo y no se me enlache No, 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 no Vamos a pasar por la mitad de Germán A ver cómo está Uno corre el agua y está crecido Hay veces que llegábamos acá y ya había un paso muy finito Acá se empezaba con el cedro Y acá corre el agua ¿Ven cómo viene el agua del Cifo? Está det changer Se ve como se estrecha. Se ve a la vuelta. Las Itálias, Ponte Beria, el Chinodoro. Las Itálias, Ponte Beria, el Chinodoro. Las Itálias ya nos vamos a juntar después. ¡Wow! A la Número ya salieron volando acá. Las Itálias, Ponte Beria, el Chinodoro. Las Itálias, Ponte Beria, el Chinodoro. No es fácil. Las Itálias, Ponte Beria, el Chinodoro. 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a salir! ¡Aca lo tenemos! ¡Gracias! Aquí está Está poco caído No nos permite pasar Pero bueno, volvemos para donde venimos Vamos por el otro extremo Gracias